y bueno chicos bienvenidos a un nuevo vídeo y el día de hoy nos encontramos en los skywords de cubecraft otra vez un día más así que pues nada vamos a jugar otras partidas porque es que me quedo con ganas de jugar y ahora tengo mucho tiempo libre así que vamos a grabar skywords hasta el cansancio pimpam porque somos unos pros y no necesitamos construir para llegar a las islas de los demás que vamos arriba y no será menos mal que soy pro si no eso me hubiera matado bueno si es man pero es que estos tipos no les importa digo los de cubecraft no les importa banear o sea no banean sinceramente no banean ok 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 lo matamos el otro sube el otro sube está lo matamos también me mato me mato que chicos mapita de candy y bueno aunque el anterior partido no le hemos ganado ha sido un plan paz y matamos un tiempo que nos ponemos las cosas y nos preparamos para el ataque aunque como voy a atacar con estas fachas tienes mucha razón bueno este este de ahí me está diciendo mira yo te regalo mi pechera diamante por favor ven por ella entonces yo voy por ella él me lo dijo o sea es que él me lo dijo mira dame me dijo te voy a dar mi pechera pero pero ya no quiso y así fue como llegamos a esta partida la tercera partida porque no pues nada cinco segundos para que comience esto dos uno está ahí está ahí está vamos a ir primero casi nos caemos otra vez casi nos caemos otra vez no 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 pero por qué me empujo en tanto y siguiente partida mapita de musrón y vamos a comenzar con esta partida tan emocionante ya tiene emoción en el aire tan solo entrar si mátame tú que yo no voy a dejar que me mate otro así me está diciendo me está diciendo eso básicamente vamos para allá vamos para allá ok dice que dice que hace un water water un bloque drop uy no sé como como le di o sea según yo la flecha salió para otro lado y hacerlo ahorita me tira está cambiando verdad aquí se castiga a los campers aquí se castiga a los campers campeando llegamos ahora sí que llegamos es un team es un team espero que los maten porque yo no me voy a encargar de ese tipo de cosas en este momento que agarramos cosas flechas bloques hay muchas cosas repugna ya decir la la palabra campero pero bueno que yo quiero estar de campero sí y así fue como matamos al team lo rompimos nosotros o se rompió solo no 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 me mato me mato que cerdo que cerdo me mato y última partida mapita de presence y pues vamos a ver si esta vez la ganamos que estamos en una racha de derrotas pero bueno derrotas no tan malas porque estamos bueno ahora sí es una derrota mala bueno el hacker nos mató y realmente chicos esa partida no contó como la última partida o sea porque realmente no duramos nada así que esta si va a ser la última partida nos ponemos todo esto pim pam ahora sí ahora sí ahora sí me encanta decir la palabra pim pam por eso le dijo cada ratito y no sé por qué realmente no sé por qué con manzana vamos para abajo o no 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 y no lo matamos no lo matamos pero bueno chicos yo llegando de este vídeo por aquí espero que les haya gustado y si ha sido si recuerden dejar su me gusta un comentario y una suscripción si todavía no te has suscrito al canal y recuerda que hoy es gratis para que te apensures y vayas y lo hagas rápidamente al final en un vídeo random y el vídeo entero de esto así que sin más yo me despido aquí un saludo a todos y nos veremos en la próxima ocasión adiós y 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